En el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura fue donde se dio a conocer la iniciativa Reparación de la capacidad fiscal del Estado propuesta por el presidente Jimmy Morales con el objetivo de reducir la brecha fiscal en Guatemala y recuperar la moral tributaria de los contribuyentes En la actividad participó el vicepresidente Jafet Cabrera, Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas Públicas y el superintendente Juan Francisco Solorzano Fopa Es que analicen las propuestas que se van a dar cuenta de la justicia de la misma y que esto les da la oportunidad a ellos de también participar en un reto histórico en el que Guatemala puede recuperar la moral en todo el sentido de nuestra palabra Es el momento de hablar de la recuperación de la moral tributaria de los patrocinadores Alguien dice, no paguen los impuestos porque se los roban Ya no Se los robaron en la pasada Ya no Paguen tus impuestos Paguen los impuestos Que otros se los roban No nos da la ciencia A hacerlo nosotros Hoy es cuando la educación, la salud, el desarrollo económico, la seguridad Necesitan más inversión de parte de nosotros Con la calidad de gasto que necesita de parte de nosotros Las cifras dan cuenta de que en el país el 60% de los niños no tienen acceso a la preprimaria Un 50% al ciclo básico Un 79% al diversificado Además, un 62% de la población no tiene acceso a una sede de la Policía Nacional Civil Un 61% a una sede del organismo judicial Y un 89% a una del Ministerio Público Un 34% de los guatemaltecos no tienen acceso a un servicio o un puesto de salud El 60% no alcanza la cobertura de un centro de salud Y un 31% a un hospital Además, Guatemala presenta un incremento en las tasas de pobreza Del 59,3% Y pobreza extrema de un 23,4% Esto al esquema que había antes con la pandemia niña Es acreditable a las tasas que teníamos antes Y con otros elementos que había hasta ahí en el caso Sentimos que necesitamos el apoyo de la población Para renunciar a la moral tributaria, exigir factura Para poder beneficiarse de ese crédito fiscal que se tiene Y también que refleja también una estructura de impuestos Que es más justa que la que teníamos hasta ahora Y que redujo la recaudación principalmente Reduciendo lo que paga la gente que gana los sueldos Mucho más altos En el caso de las empresas Actualmente tiene un impuesto sobre su rendimiento del 25% Y diría a un impuesto del 29% Y en el caso del régimen optativo Que es el de las empresas También están actualmente El 5% hasta el 50.000 quetzales El 7% en adelante Y ahora estarían dando El 5% hasta el 50.000 quetzales Exactamente igual El 7% hasta el 250.000 quetzales al mes Y solo arriba de los 250.000 quetzales al mes Estarían pagando la tasa del 25% Las prioridades de la propuesta es la ampliación de la base tributaria Lograr un sistema de impuestos sobre la renta Actualizar el impuesto sobre derivados del petróleo y cemento Y aumentar el impuesto de regalías mineras Al ISR plantea una tasa sobre utilidades netas de 295.000 quetzales De 29% sobre los 25 actuales Con lo que se incrementaría hasta 1% el PIB También para la tarifa del impuesto vigente Para gasolina, diésel y querosina Aumentaría 3 quetzales por galón para cada producto Para el cemento Se propone aumentar de 1.5 a 5 quetzales por saco En el caso de la tasa del impuesto de las regalías Para la explotación minera Aumentaría del 1% actual al 10% para el oro, plata y platín Mientras que se subiría la tasa del 1% al 3% para otros productos Para Deseate me informó Noé Pérez